Un supuesto miembro de pandillas identificado como Francisco Eliazar Amaya fue asesinado en la carretera internacional hacia Honduras en jurisdicción de Perquín, departamento de Morazán. Según versiones preliminares, tres sujetos lo atacaron con arma de fuego. El Comité Nacional Monseñor Romero anunció las actividades que realizarán en conmemoración de los 39 años del asesinato de San Oscar Romero. El 24 de marzo se oficiará una eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia para luego partir en una peregrinación hacia Catedral Metropolitana. Un vendedor de frutas fue asesinado en la autopista hacia Los Chorros a la altura del Cantón El Cobonal en Colón, La Libertad. Dos personas sufrieron crisis nerviosa en medio del hecho y fueron atendidos por Cruz Roja Santa Tecla. La división de tránsito de la policía continuó con el plan Luciérnaga en el Boulevard Venezuela de San Salvador en el que verificaron el sistema eléctrico de los vehículos y que los conductores portaran su documentación en regla. La Defensoría del Consumidor lanzó el programa de educación virtual en materia de consumo y un aula virtual que busca promover el conocimiento de derechos y fomentar una nueva cultura de consumo y respeto de la Ley de Protección al Consumidor.